Hace unos días hicimos un vídeo sobre Uniswap versión 3 que os dejaremos por aquí arriba en el que mostrábamos qué oportunidades nos están trayendo para hacer yield farming con nuestras criptomonedas gracias a los rangos de liquidez. A raíz de este vídeo han surgido muchísimas dudas tanto en redes sociales como en la comunidad como en los comentarios del vídeo sobre si se podía hacer este tipo de yield farming en otras redes. Muy buenas a todos y todas mi nombre es Kevin de CryptoProfe y precisamente en este vídeo te quiero enseñar cómo poder hacer yield farming con rangos de liquidez en la red de Solana. Este tipo de yield farming si no sabéis qué es o cómo se realiza os recomiendo de verdad que vayáis al vídeo de Uniswap versión 3 porque explico todo lo que es el rango de liquidez y por qué es una mejor opción para hacer yield farming y en este vídeo me voy a centrar sólo en cómo poder hacerlo dentro de la red de Solana. Así que no se hable más y vamos a la pantalla. Dicho esto lo primero que tendremos que hacer es descargarnos la wallet de phantom vale esta de aquí tenéis la página oficial que es phantom.app no quiere decir que sea de la blockchain de phantom sino que se llama phantom vale entonces lo único que tenemos que hacer es venir a download nos cargará esta página podemos incluso tenerla para aplicación móvil en este caso nosotros vamos a tenerla para ordenador iremos a elegir en qué navegador tenemos nosotros la wallet en este caso yo lo que utilizo es brave para todo el tema de criptomonedas entonces le daría aquí a brave y tendría que instalar la extensión y nos saldría como aquí arriba vale os saldrá algo así lo único que tendréis que hacer es seguir los pasos de instalación de una wallet guardaros las palabras clave poner una nueva contraseña y a partir de ahí ya tendremos nuestra wallet de phantom a partir de aquí lo que tendremos que hacer es pues proporcionar fondos a nuestra billetera de phantom que en este caso lo más fácil es a través de solana vale podemos ir a cualquier exchange como por ejemplo en este caso q coin compraríamos solana y lo que haríamos es depositarlo en nuestra wallet de phantom como podemos hacer esto básicamente ponemos nuestra contraseña y a partir de aquí le daríamos a depositar copiaríamos nuestra dirección en el portapapeles y pues aquí en los solanas tendríamos que copiar nuestra dirección seleccionar la red en este caso es la de solana la única que nos permite si es desde otros change que os permite más redes tener claro que es desde la red de solana vemos que la comisión es de 0 36 dólares es bastante barata y confirmamos y en este caso ya pues imaginar que queremos enviar 10 solana pondríamos aquí y ya enviaríamos los fondos que nos llegarían bastante rápido a la red de a la wallet perdón de phantom una vez tenemos ya los fondos lo único que tenemos que hacer es venir al protocolo de orca finance actualmente este protocolo es el único que ha conseguido tener la misma estrategia de yield farming por rangos de liquidez que uniswap versión 3 porque al hacer esta versión uniswap lo que hizo es proteger su código es decir ya no es público y nadie puede hacer un fork es decir una copia para tener el mismo modelo por lo que lo que ha hecho orca tiene incluso más mérito ya que es investigar cómo lo han conseguido y poder plasmarlo en su protocolo para darnos esta posibilidad dentro de la red de solana dicho todo esto vamos a investigar un poco lo que es el protocolo de orca finance tenemos el apartado de trade como cualquier exchange descentralizado es decir podemos hacer un swap entre diferentes tokens que estén listados en este exchange de manera descentralizada lo único que tendría que elegir es arriba imaginar que quiero cambiar solana por usdc elegiría solana le daría trade y cambiaría mi solana por usdc tenemos el apartado de pools que es como nació orca finance y básicamente es el típico apartado de pools como cualquier otro exchange descentralizado en el cual yo podría poner y emparejar solana con usdc que me estaría dando un 16% de apr m solana con usdt por ejemplo y bueno todos estos pares en los que yo emparejo mis dos criptomonedas y me generan una rentabilidad por proveer de liquidez al protocolo entonces a partir de aquí que ha hecho orca finance que es tan interesante sacar el apartado este de aquí de will pools que es lo más similar que tenemos actualmente a uniswap versión 3 vale incluso nos dejan aquí un tutorial que recomiendo que veáis pero lo que podemos hacer nosotros imaginar que queremos hacer yield farming de solana usdc aquí nos dan una pr aproximado vale no nos fiemos porque es muy aproximado ahora veréis por qué y aquí dentro en deposit yo puedo venir con mi solana y mis usdc y tengo tres opciones puedo elegir este rango que ya me lo dan predeterminado me dicen que puedo poner mi liquidez entre los 30 y los 39,9 dólares en solana es decir en ese rango de precios de solana entre los 30 y los 39 vale aquí me dice que tendré mayor recompensa vale pero que es más probable que tenga como impermanent loss y que es más frecuente de rebalancear es decir que es muy probable que se me salga del rango porque es un rango muy escueto y que yo tenga que ir entrando a cambiar el rango porque como sabéis explica en el vídeo de uniswap versión 3 si se me sale del rango mi liquidez pues yo no estoy recibiendo recompensas entonces no nos interesa tenemos el pasivo que sería como más conservador que es menos frecuente de rebalancear porque si os fijáis tenemos entre los 22 dólares y los 53 de solana es decir en ese rango es bastante más difícil que se salga porque es más amplio y luego tenemos aquí el de custom es decir lo podemos poner como nosotros queramos entonces nosotros vendríamos aquí abajo y fijaos si nosotros eligiéramos por ejemplo solana este último mes he estado mirando y su mínimo ha estado cerca de los 28 vale podríamos poner los 28 y bueno podríamos poner no sé ahora mismo están 39 pues podemos ponerlo entre los 45 entonces nosotros miramos es un rango bastante amplio y vemos que estamos generando un 109 por 100 de apr de manera anual que es bastante entonces es una muy buena oportunidad que podemos hacer si os fijáis si vamos jugando con los precios cuanto más acotemos el rango es decir esta línea de aquí blanca nos indica el precio actual cuanto más acotemos mayor rentabilidad voy a tener que pasa que voy a tener más riesgo de que se salga ahora mismo estaría entre los 33,6 dólares y los 39,4 dólares en solana entonces claro es un rango muy escueto la rentabilidad es brutal pero cualquier movimiento grande del mercado haría que que bueno que se me saliera de rango y no tendría ninguna comisión por ello entonces bueno aquí lo que os recomiendo es que vayáis jugando con vuestra liquidez que miréis los pares que más os interesan tenemos muchísimas oportunidades tenemos por ejemplo ethereum usdc tenemos bitcoin usdc que la verdad que esta pool es bastante bastante buena o sea emparejar bitcoin con una moneda estable podemos ahí acotar imaginar entre los 18 mil y los 22 mil 900 tenemos un 85% de apr es muchísimo y bueno os recomiendo que le echéis un vistazo que vayáis mirando farms que os interesen también tenemos de monedas estables que están bastante bien y así que esto es todo en cuanto a los rangos de liquidez en orca finance dicho esto hasta aquí el vídeo de orca finance y los rangos de liquidez que nos proporciona a la hora de hacer yield farming en la red de solana que la verdad es una oportunidad muy interesante en estos momentos de mercado en los que estamos tan laterales y con tanta volatilidad para aumentar nuestro número o nuestras unidades de criptomonedas si os ha gustado y queréis que siga trayendo oportunidades de este tipo de yield farming o oportunidades de incrementar nuestras unidades de criptomonedas gracias a las finanzas descentralizadas déjamelo en los comentarios dale un like suscríbete esto nos apoya muchísimo al canal y nos da fuerzas para seguir trayendo contenido y así que nos vemos en el siguiente vídeo